El fin de semana pasaron muchas cosas, y aquí vamos a darte un poquito de contexto. Este domingo, Gustavo Petro tomó posición como presidente de Colombia, cargo al que llegó para suceder a Iván Duque. Tras ser investido, se le puso en la solapa una paloma de la paz, que simboliza una de las principales acciones que tratará de llevar a cabo durante su gobierno, lograr la paz total en Colombia. Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, anunció como su candidato a la gubernatura del Estado de México a Enrique Vargas del Villar, quien se enfrentará contra la candidata de Morena, Delfina Gómez. A través de sus redes sociales, Marco Cortés dijo que mientras Morena premia a delincuentes, el PAN está preparado para contender con quien ha demostrado saber gobernar. Andrés Manuel López Obrador recorrió la mina Las Conchas, ubicada en el municipio de Sabinas, Coahuila, en compañía de distintos funcionarios, para posteriormente encontrarse con los familiares de los mineros atrapados desde el pasado 3 de agosto. En su mensaje a las familias afectadas, AMLO declaró que lo primero sería enfocarse en el rescate para posteriormente hacer justicia. La noche de este domingo entró en vigor un alto al fuego entre Israel y la yihad islámica palestina, después de tres días de ofensivas que han dejado al menos 43 muertos en la franja de Gaza. Los ataques que comenzaron el pasado viernes 5 de agosto constituyen la escalada de violencia más importante en el territorio desde mayo de 2021.